Hola Blenderheads, mi nombre es Nahuel Velich y les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. En este video para Blender Velich vamos a estar viendo un modificador que en general no se ve mucho porque se piensa o se ve como una cosa muy obvia que es el modificador Mirror. Pero lo vamos a estar viendo en profundidad porque este modificador no solo nos hace un Mirror de la geometría sino también nos hace unas cosas bastante más interesantes que lo cual nos va a llevar a hacer el video un poquito más avanzado. La primera parte va a ser bastante esencial, va a ser bastante básica. Vamos a ver, digamos lo esencial, para ser redundante. Pero en la segunda parte vamos a ver cosas un poquito más complicadas. Con lo cual si no entienden, por ahí necesitan repasar algunos términos o algunas cositas más avanzadas. Pero les puedo asegurar que al final, cuando también entenderlo, van a encontrar este modificador extremadamente útil para poder hacer básicamente un personaje completo como el que deberíamos hacer ahí arriba solamente trabajando la mitad del personaje, desde el principio hasta el fin del modelado. Y skinning y web. Así que pueden imaginarse que es bastante práctico. Primero, vamos a ver lo primero, la base. Tenemos una caja, una caja que vamos a partir a la mitad usando LoopCat, no sé cuánto, no con el nombre, como se llama, LoopCat and Slide Control R, es mi shortcut predilecto para esto Tenemos un cuadrado, una caja, a la mitad Y vamos a notar que esa caja tiene un punto central, que sería nuestro centro de objeto Todos los objetos tienen un centro, desde las luces hasta las cajas, todo tiene un centro Ese centro define su posición, su rotación y su escala en este panel lateral que tenemos acá Tenemos locación, rotación y escala, también lo podemos encontrar acá Y esto va a ser importante en un segundo cuando sigamos con el modificador Entonces, cuando nosotros agreguemos un modificador Mirror Automáticamente nos va a aparecer la otra mitad ¿Es esto siempre así? No, no es siempre así En este caso apareció la otra mitad porque yo estoy trabajando en el eje X y corté en el eje X Ahora ustedes podrán ver esta línea acá y notarán que este eje por el cual está cortando es el Y Se tiene que entender, en algunos programas se usa este eje como plano de trabajo En el caso de Blender no usamos este plano de trabajo, plano de simetría sino que copiamos de X a X o si quisieras copiar en Y, tendría que hacer de Y a Y Más como un de dónde a dónde, más en lugar de un plano de trabajo Cuando definimos a X como eje para hacer la simetría o el Mirror estamos definiendo básicamente un plano de trabajo en el eje Y Es un poco rebuscado a veces, pero se va a entender un poco mejor cuando encuentre otras partes de Blender y vean que las copias de simetría son de X a X o de Y a Y, o de menos X a menos X a X, etc. No es tanto problema una vez que se acostumbran a esto Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando nosotros decimos copiarme de X a X pueden notar que si yo pongo el objeto en local el eje X, a medida que lo voy rotando o cambiando su orientación Entonces, va a pasar que nos va a copiar siempre en el de X a X en el local del objeto Si de repente yo tuviera Vamos a apagar esto un cachito En modo edición La caja en esta posición Fíjense que la rotación no cambió Yo cambié los puntos en modo edición Ahora, si yo pongo un modificador mirror Como pueden ver Me sigue haciendo la copia de X a menos X También puede ser al revés Depende de que lado tengan En realidad lo hacen al mismo tiempo los dos Pero depende de que lado lo tengan en la geometría Lo van a ver o no Entonces, en este caso podríamos En lugar de prender X Prender Y Y ahí tenemos nuestro eje Nuestra copia en ese eje De Y a Y También podemos prender varios ejes al mismo tiempo Inclusive a los tres Siempre va a ser La copia de la geometría En base a nuestro centro de objeto Que en este caso está en el punto 0, 0, 0, 0 Y como pueden ver ahí yo lo puedo mover O rotar La otra cosa que podríamos llegar a hacer Que es muy conveniente Para tenerlo por muchos motivos Es No definir nuestro centro de simetría O nuestro centro de espejo De mirror Usando el centro del objeto Sino usando un objeto externo Para eso voy a agregar Un Single arrow No, arrows Para que podamos ver bien Los ejes que estamos trabajando Y en el modificador mirror En nuestra geometría Voy a hacer clic en este goterito Y voy a hacer clic en El Empty que acabo de crear En Parecería que no pasa nada Pero En realidad no pasa nada Porque está Trabajando O creando este Empty Del mismo eje que yo tenía en la caja antes Entonces no va a haber diferencia Pero Si yo hiciera algo así Ahora pueden ver que Nuestro Punto de simetría Nuestro eje De espejo Cambia En función de donde yo tenga Este Empty Lo cual es muy útil Para hacer distintos efectos visuales Si se quiere con este modificador Siguiendo con el ejemplo Vamos a hacer algo muy simple Muy sencillo Para ver el resto de las Cosas que tenemos Dentro del modificador Vamos a apagar Z Y vamos a hacer muy rápidamente Una mesita S, Z Ahí está No se ve mucho como una mesita Esto lo vamos a ver en un segundo Lo primero que tendríamos que hacer Es llevar los vértices Más o menos El mismo punto Para que encaje Y tal vez no encaja Entonces Acá tenemos el primer problema Y tenemos nuestra primer solución Clipping Vamos a dejar Merge De lado Un ratito Clipping Nos permite limitar La posición Al eje De espejo ¿A qué me refiero ¿A qué me refiero con limitar la posición? Si yo agarro este vértice Lo muevo en En Y En X Todo bien Pero cuando empiezo a moverlo en Y Y llego al eje De simetría Al eje de espejo Pueden ver que ya no Se mueve más Para allá ¿Sí? Tampoco va a volver ¿Qué significa esto? Que una vez que el vértice Llegó a este eje Queda absolutamente pegado En ese eje Yo lo puedo mover para arriba Y para abajo Izquierda y derecha Pero no va a moverse más en Y Porque ya está pegado Está clipeado A ese punto Entonces de esta manera Nosotros muy rápidamente Vamos a asegurarnos De que esto ya esté cerradito ¿Cómo vamos a hacer con el resto de los vértices? Bueno, eso vamos a hacerlo muy simple S Y 0 Escalamos en Y en 0 Escalamos S X 0 Y llevamos la mesita Acá tenemos otra Función muy importante del clipping Si yo lo tuviera desactivado Al momento de extruir O extrudar Me generaría esas caras Que pues estoy seleccionando ahí adentro Que son un problema Al momento de usar Superficies de subdivisión A ver si les puedo mostrar un poco A qué me refiero Subdivisión surface ¿Ven eso que se genera ahí? Que el sombreado de la luz Mucho no me ayuda A ver si puedo mostrarse A lo mejor así Ahí está Bueno, esto que se está generando acá Estas curvitas raras Y esas marcas Es justamente por esas caras Y en realidad Esas caras En general cuando estamos modelando Objetos sólidos Como la mesita O un personaje No debería estar ahí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a eliminar Lo que acabamos de crear Faces Y ahora con clipping activado Vamos a extruir nuevamente Esto está al revés Así que control ¿Qué pasó ahora? La diferencia es que ahora no se creó ¿Por qué? Con clipping activado Como dijimos antes El vértice se pega Pero cuando tenemos varios vértices Como estos dos Y este Que básicamente forman una cara Pegados a nuestro eje de simetría O de espejo Al momento de extruir Nos detecta Que eso es un eje Una simetría Y no crea Esas caras Lo cual es muy conveniente Si yo tengo ese activado clipping La crea Obviamente si la cara está creada Y yo extrudo de vuelta La va a crear Pero si no tengo ninguna cara Y tengo activado clipping Lo va a detectar Y no va a crear esa cara Lo cual es muy conveniente Ya que ahora Si yo hago Subdivision Surface Podemos ver que nuestra geometría Es mucho Más limpia No tiene esas Cosas feas en el medio Ni esas curvitas redondas Que tiene acá A los costados Que se daban justamente Por las caras Que estaban en el medio Siendo tirando O generando tensión Eso es el clipping El merge Es otra cosa bastante interesante Que también viene De la mano del clipping Si yo tengo Ligeramente corrido Voy a necesitar Sacar el clipping un cachito Si yo tuviera ligeramente corrido Los ejes O los vértices Del eje de simetría Por lo que tenga clipping Que puede ser Por algún motivo Lo apague O que tal vez No llegué A justo al medio Va a pasar Que nos queda Un elemento en el medio O sea No se ve lindo No se ve copado Entonces el merge Como pueden ver ahí Nos va a unir Los vértices Que están Contra el eje De simetría Siempre Los va a unir Más o menos Va a unirlos Dentro de este rango Si nosotros Hacemos el rango Más grande Eventualmente Va a unir Todos los vértices Hay que tener un poco De cuidado con esto Porque si hacemos El rango Muy muy grande Pueden ver Que yo acá agrego Estos dos vértices Y vamos a ver Si puedo mostrárselos Ahí está Si yo Ok Estamos ahí Esto es así Si yo esto Lo hago muy muy grande Va a pasar eso A ver si puedo Mostrarlo un poquito Mejor Tres Dos Bueno Esto está Medido en Blender Units Entonces De mi eje De simetría Que es este Que está acá Va a tomar Tantas Blender Units Y va a unir Todos los vértices Que estén De este lado Con los de este lado Que son su simetría Entonces Como pueden ver acá Si yo me voy De mambo Y pongo un número Muy alto Va a empezar a Unir Las aristas Que tenía En mi caja Que yo había Puesto a mano Yo pongo Muy chico Directamente No lo va a unir Pero si pongo Algo muy grande Me puede llegar A comer Toda la geometría Entonces Hago con lo que Hay que tener cuidado Si usted se hace Una geometría Más o menos Prolija Con la ayuda Del clipping No deberían Tener ningún problema Pero básicamente Con este control Manejan Lo que es El valor De merging O el valor Que usa El merge Para unir Vértices Entre La geometría Espejada Y la geometría Original Entonces Tenemos acá La mesita Un último ejemplo Con esta mesita Sería una cosa Así Tenemos La mesita Y Podríamos Decir Que tenemos Acá Una esfera No me voy a matar Haciendo esto Demasiado Complejo Pero vamos a hacerlo Más o menos Para que sea simpatiquín Para que tenga una idea Para que se puede usar Y seguramente Porque se me está quemando La comida Mientras estoy haciendo esto Dejé cocinando la comida Y me puse a hacer esto No muy conveniente Entonces ¿Qué voy a hacer acá? Lo siguiente Voy a agregar A esta esfera Un modificador Mirror Y voy a En edit mode Ajustar Un poco Los valores Entonces Activando X e Y Yo puedo Generar Un espejo De esa esfera ¿Por qué es conveniente Esto? Porque yo ahora Puedo trabajar Solamente una Si quisiera Aquí podemos ver Que tenemos Nuestros cuatro pernos Ahí trabajados Más o menos Muy lindos O no Por ahí a ustedes Les gusta la mesita Sin pernos Ahora Tenemos Otras cuatro esquinas Lo que podemos hacer acá Es agregar Gracias teléfono Por hacerme sonar Mientras estoy grabando Ignoremos eso Puedo Agregar Otro modificador Mirror Pero esta vez Como decimos antes Vamos a decirle Que nuestro eje De simetría Sea El empty Que controla La simetría De la mesa Entonces Con esto Nosotros También podemos Hacer Que Estas cuatro puntitas Estén En las cuatro puntas De la mesa Entonces Tenemos Simetría Para las esferitas En su mismo eje Y para toda la mesa Y así podemos Seguir haciendo Y sumando Distintas Mirrors Para generar Distintos efectos Se pueden llegar a hacer Cosas bastante Bastante complejas Con esto Y está Bastante Bastante Bueno Va mucho de la mano Con el array Y otros modificadores Que generan Geometría Repitiéndola Pero esta técnica Con Usando un punto De simetría Genérico Funciona muy bien En muchos casos Ahora Ahora se viene Lo complicado Hasta ahora vimos Los ejes De simetría Vimos merge Vimos clipping Vimos El eje El eje El merge limit Y un mirror object Si queremos Usar un objeto Externo Para hacer el mirror Ahora se viene Vertex group Y v Y para eso Me traje A este muchachón Porque Les voy a mostrar Algo muy interesante Primero voy a Llevarlo a La pose estándar Que por algún motivo Está torcido Ahí Me gustaría saber Por qué Porque en el mode No está Pero no importa No afecta Al ejemplo Vertex groups Para esto Voy a eliminar Todos los pesos Que hice manualmente Porque no los voy a hacer Todos de vuelta Pero me va a ayudar A A ejemplificar Un poco esto Entonces lo que voy a intentar Hacer ahora es Yo tengo Básicamente la mitad Del modelo ¿Sí? Solamente la mitad Y voy a Trabajar La mitad del modelo Y con eso Debería funcionar Para que El rig Actúe De Un lado Y del otro Entonces Si yo Prendo el mirror Y pinto Grupos de vértices A un lado Estos grupos de vértices Se me deberían copiar Al otro Vamos a probar Ahora entro a WayPaint Me aseguro que Tenga un Modificador Armature Para que me detecte El esqueleto este Y yo poder seleccionar Y que me cree Automáticamente Los grupos De vértices Como yo pinto Y para no hacer Esto más Tan fácil Me voy a asegurar De que no esté Xmirror Puesto Dentro de El Vertex Paint Porque quiero explicarles Básicamente Cómo se hace a mano Entonces Yo tengo un hueso Seleccionado Y pinto Pueden ver Que Por motivos X Me creo Los dos Los dos Grupos Motivos X No sé bien Por qué Porque le saqué Xmirror Pero Ya que estamos No sirve para el ejemplo Entonces Yo pinto ahí Pinto acá Y pinto por ahí No tiene que estar perfecto Solamente un poco de Un poco de Pintura Un poco de peso Entonces Si yo ahora Me fijo Tengo vértices Group desactivado Si muevo Este brazo Esta parte Del brazo Que yo pinté Se va a mover Con este hueso Y también Otro pedazo Del caparazón Que también se pintó Por error Obviamente Este lado Si El lado derecho Del personaje También se va a mover Con este hueso ¿Por qué? Porque cuando yo hago Una simetría Un espejo De la malla Me dice Que Esta parte De la malla Que está Con peso Al hueso Este que está acá Que se llama Antebrazo L Sigue Obviamente Estos vértices Siguen No el antebrazo L Acá está la magia Si yo tengo Antebrazo L Que es el que tiene El peso original Que yo pinté Y tengo Un antebrazo R Puesto En la geometría Y si además También hice El rig De manera correcta Según Los estándares De Blender Y tengo Los huesos Nombrados L y R Como debería Correr Como debería ser Prólicamente Antebrazo L Y antebrazo R Como pueden ver ahí Entonces Cuando yo Activo Vertex Group Ya pueden ver Ahí que salto algo Lo que va a hacer Es Que cuando me copie La malla En simetría Detecte Que en Mi objeto Mesh En mi objeto En mi mesh Hay un Segundo grupo Antebrazo R Que es la versión Simétrica O la del otro lado Del que yo pinté Que fue el L Y me va a asignar Los pesos Correspondientes A ese grupo A ese hueso Copiando Los que están En el antebrazo L Básicamente Detecta la simetría Y le asigna El peso Al grupo Que corresponde Con lo cual Nos queda Esto Sé que es un poco De rebuscado Pero Es interesante Y con esto Directamente Podríamos pintar Solamente La mitad Del modelo Y Esto debería Funcionar Ahora Esta situación Acá Es muy interesante Yo estoy pintando Esto Y me creo Solamente Un grupo De vértices Un grupo Mano L Con lo cual Pueden ver Que se rompió Todo de abajo ¿Cómo hago Para que Me haga la simetría Y me detecte Mano R Sobre estos vértices? Bueno Realmente Es muy sencillo Porque detecta nombres No requiere Ninguna configuración especial Yo puedo crear Otro grupo Aquí le voy a poner Mano Ión bajo R Porque Al momento De hacer Lo nombre De esa manera A este lado Y Al hacer Enter Como dije Antes Blender detecta Automáticamente Que este grupo Mano R Es el Espejo De mano L Y Va a pasar Los pesos Como corresponde Entonces Ahora yo puedo Como pueden ver Ahí Mover Sin ningún problema Un brazo O el otro Siguiendo el RIC De manera Bastante bien Según La chanchada Que pinte ahí Pero solamente Pinte La mitad El resto Fue generado Por el modificador Mirror Esto es bastante interesante Nos queda finalmente Texturas En NU Y en B Y para hacer esto Vamos a tener que ir Por acá Y vamos a decirle Chao A nuestro RIC Que primero voy a poner En Pause mode Para Poder Trabajar Trabajar más cómodo Y llegamos hasta acá Texturas Si yo prendo Y apago U Pueden ver que Esta parte Exactamente Acá Y acá Y por acá Arriba Y por acá Y por acá Y por acá Va a cambiar Si yo lo dejo apagado Pueden ver que Está perfectamente simétrico ¿Por qué Está perfectamente simétrico? Si justamente El Mirror Cuando yo lo prendo Lo rompe Porque pasa algo Muy 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 Bueno Muy interesante Todo es muy interesante Si nos fijamos En el V Image Editor Vamos a ver que Yo hice La mitad del objeto Y está ubicado En Esta sección del V ¿Si? Si yo le pongo Un Mirror O un espejo convencional Es básicamente Agarrar Esta geometría Escala en X-1 O escala en Mirror Y Para este lado Básicamente sería Algo así Es X-1 Y une los vértices En el medio Que esto se hace De hecho en algunos programas Y da un poquito vergüenza Pero es así Entonces pueden ver que El personaje Es perfectamente simétrico El modificador Mirror No necesariamente Significa Simetría perfecta Como esto Que estamos viendo acá Porque yo Si quisiera hacer eso Haría esto Y directamente Me queda Sino que Al prender El modificador Mirror Y al activarle U También Lo que está haciendo Es Agarrando Esto de acá Y Duplicándolo Y la versión Duplicada La está poniendo En simetría A la versión original Es un poquito difícil De ver esto así Así que vamos a aprender Una cosita También muy interesante Porque todo es muy interesante N Van a ver el control lateral El derecho Vamos a bajar Hasta modify Y acá podemos ver Cómo se prende Esta Malla en gris ¿Qué es esta malla en gris? Bueno Esta malla en gris Es el resultado Del objeto modificado Cosas como El Mirror O Otros deformadores Creo que también Vproject VWarp Nos van a modificar El V Y no lo vamos a ver acá Porque es Elementos modificados De la geometría Que están En memoria Que son temporales Sin embargo Modify Nos muestra El resultado De la malla Al final De toda la ejecución De los modificadores Con esto podemos ver Exactamente Lo que está haciendo Esta malla Que está acá Es Esta mitad ¿Sí? Ubicada En el espacio De V En simetría Igual que si fuera Nuestra geometría Para que nosotros Podamos pintar Nuestra textura desplegada Lo cual es genial Porque yo tengo En el centro Lo que es El caparazón Para poder pintarlo De manera simétrica Y que romper Esa simetría Que hace un personaje Simétrico Lo cual no es óptimo Para un personaje de juegos Pero para otro tipo De personajes Es muy bueno De hecho Esta técnica La usé para Hacer uno de los EVAs El 0-0 Que lo pueden bajar De olen swap Y funciona muy muy bien Es un personaje De casi 2 millones De polígonos Así que se pueden dar Una idea De que Ayuda muchísimo Lo que van a notar Es que En el centro Solamente me entró La cabeza Y el caparazón Cosas como El pecho Y la cola Están en un costado ¿Y por qué Es esto? ¿Por qué estoy haciendo Esto en este costado? Y esta otra parte En este costado En teoría No está pegado No está pegado Al centro No está pegado Al centro Pero igual Funciona para hacer Para poder pintarla De manera prolija Porque Si nosotros Vemos esto Como una imagen cuadrada Si No funciona Pero si lo vemos Con esta opción Que dice Repeat Podemos ver Que Lo que termina Acá Continúa Acá Entonces Si nosotros Pegamos Nuestros objetos Contra los costados También generamos Esa simetría Y podemos Pintar De maneras Muy prácticas Si quisiéramos Hacer esto De esta manera Vamos a Activar Tiling Y Podemos pintar Pueden ver Que acá no existe Nada Pero cuando le pongo Repeat Y con Tiling Activado Si quisiéramos Podríamos pintar Por ahí Sin Grandes Problemas Así que Como pueden ver El Mirror Modificador Nos permite Hacer muchísimas Cosas Muy interesantes Desde Mesitas Como algo Así Muy simple Hasta Básicamente Personajes Completos Trabajando Solamente La mitad De un personaje Espero que este video Les sirva Que haya sido entretenido Y nos vemos En la próxima Adiós Trabajando Trabajando